vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os hablo desde el estudio b y vamos a hablar de una vez más la rotación de estándar de este año bueno como ya sabéis el año pasado hicieron un cambio histórico en magic porque durante los últimos prácticamente 30 años desde la existencia del formato estándar las colecciones estaban durante dos años en estándar y el año pasado 2023 decidieron cambiarlo a tres años de modo que el año pasado no hubo rotación de estándar es decir pudimos seguir disfrutando de todas las colecciones que estaban en estándar y ninguna pasó a ser ilegal en estándar pero este año si hay rotación y las cuatro colecciones más antiguas de estándar van a estar prohibidas de cara a la siguiente temporada de estándar vale van a rotar fuera de estándar que solemos decir para entendernos pues bien esas cuatro colecciones ya hemos venido estos últimos días hablando mucho de ellas de las cartas que perdemos los mazos etcétera etcétera son las dos colecciones de innistrat innistrat cacería de medianoche e innistrat compromiso escarlata y luego tenemos también kamigawa dinastía de neón y calles de nueva capena que dejarán estándar con la próxima rotación sin embargo aquí hay otra novedad de este año muy importante de la cual no me había enterado y mucha gente no se había enterado y en parte es porque no nos han dado una información clara realmente si lo analizáis y lo buscáis he estado buscando de hecho está indagando bastante por la red por internet en la página web oficial de magic y me ha costado muchísimo encontrar algo de información acerca de la rotación de este año información clara oficial y directa hacia la hacia la comunidad y de hecho hay muchas cosas que aún no se saben pero es que la rotación este año tras 30 años también han decidido cambiar al igual que el año pasado cambiaron la rotación de estándar de dos años a tres años cada colección va a estar durante tres años en estándar también este año han decidido cambiar cuando ocurre esa rotación que históricamente siempre durante 30 años había sido con la colección de estándar de septiembre es por ello que en algún vídeo previo yo he dicho ah pues no os preocupéis porque la colección bueno estándar va a rotar cuando salga dusk mount en septiembre como todos los años en septiembre desde hace 30 años pues no este año lo han cambiado y va a ser con la colección inminente bloom borrow que sale el 30 de julio en magic arena así que por primera vez en la historia tras 30 años casi de historia del formato estándar este año la rotación no va a ocurrir con la colección de septiembre sino que va a ocurrir con la colección de julio bueno 30 de julio en magic arena 2 de agosto salida oficial a nivel mundial así que es un cambio bastante importante y precisamente en el día de ayer nos llegó un correo a nuestra a nuestro magic arena en el cual nos viene que va a haber unas recompensas de renovación que podéis ver por aquí arriba a la derecha el 30 de julio vale si entráis en este artículo no dicen absolutamente nada de la rotación nada no explican en qué va a conseguir en qué va a consistir esta recompensa de renovación ni nos dicen nada claro sobre la rotación y de hecho ya os digo es que he estado buscando algún artículo oficial que diga que la rotación ocurre este año el 30 de julio con la salida de bloom borrow en magic arena pero no encontrado así nada oficial algún artículo por ahí suelto que lo menciona pero en general la verdad es que la mayoría de páginas web que he consultado siguen haciendo referencia a que la rotación ocurrirá en septiembre con la colección de otoño con la colección de septiembre de otoño que es cuando siempre ha ocurrido así como ya estáis avisados en menos de un mes tendremos rotación de estándar y nos van a dar unas recompensas de renovación que todavía no han explicado de forma oficial en qué van a consistir en cuanto sepa en qué van a consistir os lo traerá aquí al canal pero podemos fijarnos en lo que ha ocurrido otros años otros años lo que nos han dado han sido 10 raras aleatorias que no tuviésemos de la nueva colección o comodines pero en torno a cosas de ese estilo vale 10 raras 10 comodines raros míticos algo de ese estilo algo de oro algo de experiencia para el pase de temporada y siempre con la colección con la cual rata estándar nos dan algunas cartas algunos regalos lo que ha ocurrido sí que es cierto con esto de los anuncios semanales y esto de las compresas de renovación que ha llegado a todos vuestro correo si no habéis entrado en traer en magic arena ahora mismo nos han dado una serie de mazos de acuerdo todos estos raros que habéis por aquí banda de forajidos bromas de las hadas descubrimiento ancestral dinomita hora de ensillar hora del picoteo oasis del desierto bueno un montón de mazos y algunos de ellos si entráis en ellos vais a ver que contienen cartas que a lo mejor pone que son nuevas en vuestra colección precisamente he ido a entrar en un mazo en el que ninguna de las cartas de me parece me parece por aquí que sea nueva brauno justo qué casualidad mala suerte bueno algunos de estos mazos contiene algunas cartas que son nuevas en vuestra colección es decir muchas de las cartas que aparecen estos mazos ya las tendréis pero es posible que algunas no las tuvieseis y se han añadido a vuestra colección de acuerdo pero yo creo que todavía no es yo creo no vamos seguro que todavía no es el la recompensa de renovación que será algo así sin confirmación oficial pues una cantidad de raras o de míticas o de comodines oro experiencia como digo no hay confirmación oficial este año está siendo muy raro como están haciendo las cosas ya el año pasado fue un poco chocante un poco extraño el cambio en cuanto a pasar de dos años a tres años las colecciones en estándar y este año el tema de cambiar la rotación a finales de julio vamos a decir que es agosto de acuerdo a principios de agosto el 2 de agosto que es la salida oficial de la colección en todas las plataformas y oficialmente en físico en formato físico real no de sobremesa podríamos decir de magic no entonces es muy raro y yo no sé si están cambiando las cosas un poco sobre la marcha o qué pero no hay ninguna información como digo ni clara ni oficial por parte de wizards of the coast acerca de qué es lo que pasa con magic y con esta rotación y con el huevito este para que nos van a dar para magic en apenas digo mirando otros años en eso consiste el tema así que bueno por eso tenía que hacer este vídeo primero para corregir lo que yo he estado diciendo en los vídeos previos que siempre he dicho que la rotación ocurre en septiembre como lleva 30 años ocurriendo y segundo para que sepáis que la rotación que va a ocurrir ahora en breve nos va a traer una serie de recompensas que compensarán un poquito esa pérdida de cartas porque las cartas que dejen de ser legales en estándar de esas colecciones que dejan de ser legales en estándar no es que las perdamos pero serán legales únicamente en formatos como formato histórico explorador o intemporal no y ya no serán legales en estándar así que nos pegan un pequeño empujoncito para compensar esa gran pérdida que vamos a sufrir y bueno pues esto es lo que os tenía que comentar pedir disculpas si alguien le ha podido suponer algún tipo de percance o problema el que yo lo haya dicho pero ya lo digo es que la información ha sido muy escasa y prácticamente nadie se ha enterado de este hecho veremos qué ocurre un cambio en agosto es un cambio un poco raro porque suele ser un mes vacacional un mes en el que la gente pues quizás no está muy atenta julio agosto no son típicamente esos meses pues de vacaciones de desconexión entonces yo no sé cómo va a afectar esto a la rotación de estándar si la gente se va a perder mucho el hilo si se va a enterar bien o lo que sea yo afortunadamente mis vacaciones las suelo disfrutar en otras épocas por ejemplo junio suele ser más para mi vacaciones de vacaciones normalmente o septiembre o octubre yo suelo coger vacaciones en esas fechas fuera de lo que es el julio agosto típico de la mayor parte de la comunidad entonces para mí no hay por mí no hay problema yo el 30 de julio el 2 de agosto voy a estar en el estudio A hoy estoy en el estudio B pero normalmente voy a estar en el estudio A siempre y estaré en el estudio A principal grabando a tope y jugando a Magic a tope y yo voy a poder disfrutar perfectamente de esta rotación y de los cambios enormes que va a haber en estándar lógicamente al irse las cuatro colecciones más antiguas y entrar una nueva colección solamente para reemplazarlas entonces a ver cambios enormes en todos los mazos ya os lo he ido comentando en los días previos yo voy a poder estar todo el mes de julio agosto dándole ahí mucha caña a Magic pero supongo que a mucha gente la va a pillar en otras cosas y no sé cómo va a afectar esto al juego y lo digo en serio para el resto de la temporada hasta el siguiente año hasta la siguiente rotación porque mucha gente se va a perder esta primera colección va a perder el hilo de estándar y yo creo que va a ser un poco problemático para muchos jugadores y veremos cómo afecta a Magic y veremos un poco cómo afecta a la comunidad vamos, lo típico, ya de hecho muchas veces la rotación de septiembre todavía pillaba a la gente un poco descolocada del verano y todo eso de las vacaciones, imaginaos si te la ponen a mitad del verano, a mitad totalmente de las vacaciones bueno, así que nada más, solamente quería contaros esto y estad atentos, seguiré informando y por cierto es posible que haya novedades próximamente en el canal y en cuanto a temas de directos y cosas de esas puede que haya novedades próximamente con esto de que os digo que yo julio-agosto seguramente vaya a estar prácticamente todo el tiempo al pie del cañón, digamos así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente hasta luego